Bueno amigos, pues empezamos una nueva partida en Adobe Me, voy a seguir creciendo a Scooby para conseguir la recompensa cuando crezca del todo y de mientras voy a ir mirando casas de suscriptores, ¿vale? Ya tengo a Scooby por aquí, cuando necesite comer o lo que sea, en la casa de mis suscriptores, seguro que tengo por allí camas, comida y demás, ¿verdad amigos? Seguro que sí. Bueno, pues vamos viendo casas de suscriptores. Voy a entrar en la casa de It's Valley Gamer. A ver qué me tiene aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sofá. Scooby, siéntate aquí. Ahí, los dos juntitos en el barquito. Vente. Me lo llevo a un brazo. A ver qué tenemos por aquí. Uy, mira. Scooby quiere ir a la escuela. Vamos a la escuela. ¿Qué les ha pasado? Se han quedado ahí atascados, tío. Hostia. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado esto, tío. Me ha devuelto a mi casa. Ya está, chicos. No pasa nada. Voy a ver si les puedo enseñar algún truquito más. Mira a los suscriptores. No saben dónde estoy. Me están buscando. Verás de que me encuentren. De aquí que me encuentren. De aquí que me encuentren. Vale, 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 vale. Ay, me han pillado. Han aparecido todos aquí de repente. Scooby, 64%. A ver, a ver, a ver, Scooby. ¿Qué has aprendido? Trucos. A ver. Vaya mierda de trucos. No sabes un truco en condiciones. Vaya trucos más básicos. Esto lo tiene mi pajarillo. Mi pajarillo bebé sabe mejores trucos que tú, Scooby. A ver, siéntate. Guau, qué trucazo, eh. Madre mía, Scooby. Tranquilo, eh. Tranquilo, no la líes con tus trucazos. Sigo visitando casas de suscriptores. Creo que me están amenazando con dispararme con una pistola. de hielo. Vamos a visitar casas. A ver, una casa humilde por fuera, a lo mejor por dentro es de Rico, ¿sabe? Nunca se sabe. Guau, mira, eh. La casa humilde con el monitor de Rico. Ya ves. Siéntate, Scooby, anda. ¿Qué pasa? Vaya monitor, eh. ¿Habéis visto a los jugadores? Aquí aparecen por arte de magia. O sea, esta casa es muy humilde. No tiene más. Pero el monitor de Rico no se lo quita nadie. Ahora voy a ver una casa que sea más grande. ¿Tienes hambre, Scooby? Espérate, voy a coger comida. Voy a coger comida. ¡Vámonos! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de este infierno! Scooby, come, come, hijo mío. ¡Ay, Dios mío! Necesito pociones de velocidad. Scooby, ven aquí. ¡Socorro! ¡Me persigue un montón de gente acosadora! Dar de comer. Toma, cómete. Mira, me han dado comida. ¡Come, come! Ah, sí, mira, ya se la ha pasado. Ahora tiene sueño. Hay que ir a visitar más casas. A ver, esta parece que está chida. ¿Mardocos? ¿Será suscriptor? ¿Esta casa no tiene para ponerlo a dormir? ¿No tienes en la entrada una cama para mascotas? Voy a buscar una cama para mascotas. ¡Ay, mira! Dorme aquí, Scooby. Voy a visitar la casa mientras. ¿Qué tienes aquí? ¡Oh! ¿Aquí haces tus rituales satánicos? ¡Oh! Las pociones... Vale, quiero una poción de velocidad. ¿Me invitas? ¿No puedo usarlas? ¿No puedo usar las pociones de otro usuario? Yo pensaba que sí. ¡Madre mía! Cuidado en esta zona, amigos. Cuidado, chicos, porque aquí se hacen rituales satánicos, seguramente. Aquí vive una bruja o un brujo. ¡Ay! Me han dado la poción. Poción de cabeza grande. ¡No cuela! ¿Qué te creías? ¿Que me la iba a tomar? ¡No cuela, amiga! Por favor, habitante de esta casa, dueño o dueña, ¿me puedes dar pociones de velocidad? Sé que tienes ahí las supervelocidad. Va adentro. Quiero por lo menos... ¿Cuántas pociones son? ¿20 o 30? Quiero 20 o 30. Se agradecen. ¿Qué están en tu canal? ¿De tu casa? ¿Tienes contratado Netflix? ¿Y HBO? No, entonces me voy. Nada, que no hay problema. Mira, vamos a... Vamos al exterior y vamos a abrir regalos. A ver qué me sale. Esto es como abrir un kit de sorpresa. ¡Bumba! Vale, nueva... No, no, no. Vale, esto. Ok. Y quiero abrir el otro. A ver, mira. Esto tiene un poco de lag, ¿eh? El server. ¡Uepa! ¡Guau! Madre mía, qué regalazo, ¿eh? Impresionante. A ducharse a una casa de algún sub. Alex, te ha tocado. ¿Dónde tienes la ducha, por favor? ¡Ay, se ha metido antes! ¿No tienes más duchas en la casa? Mucha casa y pocas duchas, ¿eh? Aquí veo que faltan duchas. Se está duchando toda la gente menos yo. ¡Scooby! 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 Está sucio. Me tendré que ir a otra casa. Por favor, estoy yo primero en la cola, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pero que se me adelanta todo el mundo. Ahora todos se quieren duchar. ¿No erais otakus vosotros? ¡Que yo no soy otaku! ¡Ay, Dios! No me dejan duchar a mi Scooby. ¿Por qué? Antes la moda era no ducharse y ser otaku. Ahora todos se quieren duchar. ¿Qué ha pasado? Ha bloqueado la casa. Es claro, normal. Mira, me voy a la casa de Vextro, que es humilde, pero por lo menos seguro que... Mira. Mira, ¿ves? Al final las casas humildes son las mejores. ¿Te das cuenta? Muchas gracias, Vextro, por esta casa humilde. ¡Olé! Además ha crecido un poquito más, preadolescente. Vámonos. A mí las casas que me acogen así de bien, me encantan. Nea Carlson. Te ha tocado. Vamos a ver tu casa. Humilde también. ¡Oh, humilde! Pero cuqui. Mira, mira. La entrada tiene todo preparado. Bien pensado. Estas son las casas que me gustan. Con la entrada, con comida para mascotas, cama para mascotas y demás. Amigo, las paredes no son para... ¿Qué te crees? ¿Que eres Spiderman? ¡Oh, qué habitación más bonita! La verdad es que sabes decorar muy bien. Sin duda alguna, una casa bien decorada. Pero no es Navidad, ¿eh? Yo necesitaré ayuda de gente como Nea Carlson para decorar mi casa. Doctor Gamer. Vamos a ver tu casa. A ti te va la fiesta, ¿no? Tú eres el típico fiestero. O sea, ya nada más entrar se nota. ¡Fiesta, fiesta! Incluso, mira, no ha quitado ni siquiera el árbol de Navidad. Estas son casas semi-humildes. O sea, son entre humilde y rico. ¿A quién le has robado el tesoro, crack? Me encanta Scooby, tío. Es tan chulo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Wee! ¿Peyton? ¿Peyton Rock? ¿Puedo entrar así volando? ¿Sí? Vale. Maravilloso. A ver, Peyton. ¡Oh, qué guapa la casa! Súper fiestero también. ¿A qué hacen que hacen los directos y los streaming? ahí donde haces tu canal de YouTube a ver ostras vaya, 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 ¿no? ¿qué necesita Scooby? mira, dormir, Scooby duerme y ahora tenemos que ir de acampada lo marco que si no se me olvida anda, aquí duerme qué chula esta habitación de mascotas me gusta, me gusta vale, Scooby ya has hecho esto, ok perfecto ay, me lo ha podido llevar volando, tío no me da cuenta da igual, mira, lo pongo aquí ahora así de rápido volamos hay un lag en A2, mira, ahora mismo que los jugadores como que desaparecen vuelven a aparecer, rarísimo rarísimo voy a crecerle un poquito más uy, qué lento eres uy, qué lento eres, Scooby no a ver, tengo más pociones de supervelocidad ¿me la puedo tomar así encima de Scooby? sí el caso es si yo me tomo las pociones de supervelocidad ¿le aplica la velocidad a Scooby? sí o no solo quiero saber eso vale, acampada acampada tiene sed bebé bebé, guacho bebé o no bebé montado bebé sí a ver, vale, vale, vale se supone que si yo me tomo la poción de velocidad montado en Scooby no le aplica la velocidad entonces si yo hago así dar de comer y le doy la poción de velocidad le aplica a él la poción ¿no? pues mira, te vas a llevar ay, no le puedo dar la de cabeza grande qué pena vale, yo ahora soy más rápido que Scooby volando eso está clarísimo, ¿no? con las pociones de velocidad gracias, gracias por las pociones, amigos muchas gracias mira qué pequeñín mira qué cookie mira qué cookie y encima educado qué grande estupendo pues vamos a montarnos en Scooby volar tengo que ducharme ay, no, espera, 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 espera recoger R Scooby dar de comer ay, no me deja darle la poción de velocidad a Scooby lo siento, Scooby, es una pena pero hubiera estado chido que mira, 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 mira ahora voy más rápido así que volando con Scooby Scooby, chaval Scooby, bien, bueno gracias por las pociones me las guardaré me las guardaré volar con Scooby vamos a despedir como a mí me gusta con todos juntos bueno, si es que los encuentro porque el lag no me permite mira, ves hay un lag que parece que están todos inmóviles pero en realidad me están siguiendo así que bueno mire, mira, ahora sí que sí ahora sí que sí ahora sí que sí bueno amigos, pues hasta aquí el episodio de Adobe seguiré creciendo a Scooby que todavía lo tengo creo que por crecer un poco más que necesito esas recompensas como sea verás cuando quiten a Scooby todos sin volar todos pobres he, he, he 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 he